El Inter Miami ofrece varias instalaciones inherentes a Lionel Messi. Uno de ellos es un guardaespaldas, ya sin Cheuco. Curiosamente, Cheuco se había entrenado en Bali. Lionel Messi mostró una actuación impresionante con el Inter Miami. De los ocho partidos que se han disputado, la pulga ha podido anotar 10 goles y tres asistencias, dos finales alcanzadas y un trofeo conseguido. La presencia de Lionel Messi en el Inter Miami ciertamente llamó más la atención del público. Messi suele ser el centro de atención y estar rodeado de mucha gente. Entonces, esta condición hizo que Messi tuviera que ser escoltado por un guardaespaldas. Curiosamente, el guardaespaldas también hacía guardia cuando Messi estaba en el campo. No es raro que una celebridad reciba una escolta especial. Lo mismo ocurre con Messi. Entonces, ya sin Cheuco, quien trabajó como guardaespaldas de Messi en el Inter de Miami. La figura de Cheuco no es misteriosa. Tiene una cuenta de redes sociales con muchos seguidores y es bastante popular. Se sabe que Cheuco fue parte del ejército estadounidense o soldados del ejército de los Estados Unidos. Aparte de eso, Cheuco también ha participado en las guerras de Irak y Afganistán con los marines de Estados Unidos o USMC. Este trasfondo hace que Cheuco tenga muchas habilidades espejales.